En este video les quiero enseñar a cómo quitar el óxido, en este caso de un clavo o cualquier otro instrumento que nosotros tengamos óxido, usando ácido clorídico. Como pueden ver, este ha sido el resultado, esto es lo que ha sacado de óxido. ¿Y qué es lo que usamos en este caso? Usamos una solución de ácido clorídico al 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, por ejemplo, podemos colocar dos cucharadas de ácido clorídico y dos de agua o de agua destilada, pero normalmente de agua de la llave. ¿Qué precauciones hay que tener con esto? El ácido es muy corrosivo y eso nos puede afectar tanto las manos, por eso es que estoy ocupando estos guantes de nitrilo, como también nuestras vías respiratorias. Así que hay que tener mucha precaución, ojalá colocar algún tipo de ventilador, por ejemplo, para que lo volátil del ácido no llegue a nuestras vías respiratorias y no lo respiramos. Y eso es básicamente. Entonces, esto nosotros lo podemos tener una hora, dos horas, tres horas. Si queremos sacar todo el óxido, con una hora está bastante bien. Ahora, si no ha salido lo suficiente, probemos con dos horas. Y si todavía no ha salido, con tres horas. ¿Ya? Acá, por ejemplo, yo lo dejé metido un minuto y con esto y con una toalla no va, nosotros vamos quitando el óxido. Fíjense. Todo lo que va a salir. Esto perfectamente sirve para herramientas, por ejemplo, de poa, que también se oxidan, si es de un material de acero, que no es de un material de acero inoxidable. Y con esto podemos recuperar. Ahora también he escuchado que con el vinagre, que tiene un pH bastante ácido, también podemos hacer esta recuperación. Ahí habría que probar. Yo no, al menos con el vinagre no lo he probado, pero al ser un pH ácido, el pH ácido lo que hace es que aquellas sales se vuelvan más solubles. Aquellas sales que necesitan pH ácido se vuelvan más solubles. Es por eso que el clavo, por ejemplo, en este caso, con... Si nosotros le agregamos agua, no sale, pero si le agregamos ácido con agua, ahí sí sale por el tema del pH. Entonces fíjense. Ahí eso yo... Ahí ya he sacado cerca del 80% de todo el óxido que ha habido. Y así. Después de esto, bueno, lamentablemente se puede ocupar quizás para eliminar el sarro de las teteras, el sarro de los hervidores. También puede servir para eso.